Mucho cuidado señores, porque en la muerte anda lista En el matión de Dolores ya nos tiene una posita Para los compositores, de uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista Tucu, tucu, tiquitaca, quiebrecani, cacalaca Y cuando menos nos pensamos, nos desestiras la pata Y yo me les cante una vez, pero por poco y me atrapa ¡Ay! Tampoco hace discusión, lo mismo se lleva al pobre Que un pico con sus millones, no mal escuché mi mano Y el otro en puros canciones, pero más malito el tiempo Quedan igual de... ¡Tú, tucu, tiquitaca, quiebrecani, cacalaca Y cuando menos nos pensamos, nos desestiras la pata Y yo me les cante una vez Más información www.albertosanagustin.com El que no sabe de amores, Llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, Llorona no sabe lo que es martirio. Mucho cuidado señores, porque en la muerte anda lista. En el patio de Dolores, ya nos tiene una posita. Para los compositores, de uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tu-cu-tu-cu-ti-qui-ta-ca-que-ver-ca-ni-ca-ca-la-ca-y. Cuanto menos lo pensamos, no se haces tirar la pata. No hay un beléscape, mamá, me gaba mi niña. Esta vez que tomo en un costillo y la niña, en un momento voy a palangar, 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 en nuestra campilla. La paz, tu capa, señor, y el que quiere bailar la luz, el cerro y el peor, y el que quiere la cuidad. ¡Bien se no hace igual! ¡Y el que quiere la cuidad! ¡Mucho cuidado señores! Porque en la muerte anda lista, en el patio de Dolores, ya nos tiene una posita. Para los compositores, de uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista.